Me voy a Carlos Paz, porque en Carlos Paz está Pablo Lalluz, pero ahí está el polaco laburando, obviamente. Pablo, estuviste con el polaco, ¿no? Con un polaco que se encuentra, ¿no? De un lado a Karina, del otro lado a Janina, y de un costado a su papá, que lo está acompañando también aquí en la villa, y salió a responder, digamos, y dar su opinión con respecto a todo esto. Buscando, obviamente, una manera en el cual no le pueda abrir nuevos conflictos, y él es muy claro en eso. Me tengo que cuidar en todo lo que digo, porque si no después me hablan de un lado, me hablan del otro, y siempre quedo en el medio. Y te agrego un dato con lo que ustedes estaban diciendo. Hubo una vez que hubo un enfrentamiento entre Karina y el polaco, rumores que llegaron a nuestra producción y que fuimos a chequear en la zona donde ellos vivían, donde hablaban de una fuerte discusión en un vehículo, que terminó con el polaco como arrojándola o sacándola del auto a Karina, testigo y hacen la denuncia en una comisaría cercana. Nosotros fuimos a recorrer comisaría por comisaría y nunca existió esa denuncia, pero el rumor había sido como muy fuerte en ese momento. Pero como vos decías, Jorge, ayer pudimos hablar con el polaco, no se esconde ni mucho menos, da la cara, da su opinión, digamos, de una manera, tratando de quedar bien con todo el mundo, ¿no? Al estilo del polaco. A ver, vamos a ver, entonces habló el polaco y dónde habló el intruso. ¡Felicitaciones! ¡Gracias, Pablito, querido! Unos nervios. Es la primera vez que me subo a un escenario a actuar y... Y nada, pero estoy con Freddy, con Peter, que son unos capos, que me reayudan y... Pero haces lo que la gente realmente quiere, que haces unos temas, ¿no? Y se levanta todo el mundo a cantar. Cantamos, cantamos. Ahí es donde más cómodo me siento, ¿no? Cuando tengo que cantar. ¿Me aclarás un poco qué fue todo lo que pasó, el revuelo que se armó con declaraciones de tu papá, de tu relación que tenías con Karina, que se revolvaban celulares? Pasó eso un montón. Nosotros tuvimos una relación perfecta con Karina y si tuve que hablarlo, lo tengo que hablar yo y no tiene que meterse a nadie, así que si hablo, tengo que hablar yo y si habla, tengo que hablar ella. Los demás son de palo. Nunca nos revolvamos celular ni nada por el estilo. Peleás como cualquier pareja. Con Karina nos cansamos, de nosotros nos cansamos, pero no por nada raro ni por... Ella es una excelente mujer, una excelente madre, siempre... Yo lo único que puedo hablar de ella, son maravillas. Tanto ella como la mamá de Almita. La verdad que tengo dos personas que elegí para que sean las mamás de mis hijas, que no me arrepiento ni un poquito. O sea que si tuviera que volver a elegirlas, las elegiría. ¿Y qué te pasa cuando lees que Karina, que la defiende mucho, y Janina, también que la conoces y mucho, no se han enfrentado tan fuerte en estas últimas horas? Mirá, te puedo decir la verdad, y no te miento, llegué hace dos días y con todo el quilombo del estreno, entonces no veo tele. Estamos a fin de año, yo creo que hay que estar más tranquilo, hay que dejar un poco la... Porque son pavados, creo que para mí son... No sé, no entiendo lo que pasó, tampoco quiero hablar de más, porque después de ser un quilombo ahora, que no tengo nada que ver con el quilombo. Si no me meten bien el quilombo. Pero nada sé, estamos a fin de año. Pase amor y que el año que viene sea mejor que este.